Y ahora todos tiran beef, yo los di son más de dos Pero son los trap manitos, trap es mi negro en prisión Rap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Ya saben todos, nos llevamos a un mil veintiséis Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Rap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Puta adentro, escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina, cachando con la más fina Mirando mal al que mira, tirándole al que me tira No veo entre toda la mierda, negro, no creo que tú sí más Tú mandor chloe, tú mandor chloe, tú mandor chloe Y ahora todos nos llevamos a un mil veintiséis Tumbando el chloe, tumbando el club, ay iram lo son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el chloe, tumbando el chloe Tumbando el chloe, tumbando el chloe Tomando Chloé, Tomando Chloé Tomando Chloé, Tomando Chloé Tomando Chloé, Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé, Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé Tomando Chloé